La Argentina es un país como la Comunidad Europea. La Argentina antes no existía o era despreciada y ahora en cambio somos parte del mundo. La recepción, las diferencias que tuvo el presidente Mitterrand con el presidente Menem nunca las ha tenido con nadie. Me consta porque yo he visto pasar otros presidentes, no americanos, españoles, y yo veo y he asistido a reuniones un poco no privadas, y yo me he dado cuenta de que el presidente lleva la posición de la Argentina con un gran coraje y no cede en los puntos que a él le parece que son indispensables. Me pueden contestar de enfrente que no, pero así, él insiste en su punto de vista hasta lograr convencer. Y yo me siento al principio media nerviosa y después muy bien. Y le digo, y le acerco y le digo, es un rey, presidente. Me pareció del más alto nivel. Ustedes sabrán como periodistas que lo que el presidente dijo, primero al recibirlo en la Casa Blanca, con ese día brillante de sol, fue más allá de cualquier presidente de la República, dice en honor a otro. Luego, ustedes han visto lo que fue el Congreso, donde ahí está representado todo, todo el país, los republicanos, los demócratas, todos los partidos. La ovación fue unánime, lo observaba, a ver si alguien no aplaudió, si había alguno no. Doce veces lo interrupieron, con los aplausos, en un aplauso cerrado. No permitieron la traducción del último párrafo, porque lo entendieron. Hablaron a hablar de Dios y lo entendieron. Y luego, el lugar donde va, es indudable que nuestro presidente es muy carismático, dejando de lado su inteligencia política y ayuda. Tener inteligencia política y ser carismático lleva mucho para ganar.